Muy buenas tardes, señor presidente. Muchísimas gracias, diputado Rodríguez, por cederme su espacio de control político. Hace unos minutos han entrado a esta sala de plenario unos jóvenes de una organización que ha sido denominada Salud Sin Filas, a entregarnos un calendario que se llama Calendario del Dolor. En este calendario han ido anotando las citas que han solicitado muchísimos costarricenses y que han sido otorgadas, por ejemplo, para el año 2019, para el año 2023, y así hasta en espera indefinida. Aquí, desde este mismo plenario legislativo, he alzado la voz muchas veces para decirles a ustedes, a los costarricenses y a los jerarcas de la Caja del Seguro Social, que hay muchos ciudadanos que están en espera de que la Caja resuelva la inopia para poder hacer la contratación de 64 especialistas graduados en el exterior. Y vuelvo a ocupar este mismo espacio que me ha cedido gentilmente el compañero Rodríguez para volver a decirle a los jerarcas de la Caja que seguimos en espera de que esos 64 especialistas puedan llenar sus justas aspiraciones laborales después de haber cumplido todo su proceso de instrucción, su proceso educativo universitario. También quiero ocupar unos minutos desde este micrófono para decirle a la compañera Carla Prendas que nosotros sabemos que la Caja Costarricense de Seguro Social no puede tener una oficina por cada provincia, pero sí una oficina por cada región económica del país, que es como lo hace actualmente. Compañero Marín, usted y yo sabemos que la región chorotega no se maneja desde Punta Arenas, que la región chorotega se maneja desde Guanacaste, que es su nicho, que es su ámbito. Y seguimos siendo objeto de mucha injusticia los guanacastecos al tener una dirección de sucursales que es manejada desde la provincia de Punta Arenas. Eso es lo que nosotros queremos irle a decir a la presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social, que la dirección de sucursales debe ser manejada desde la provincia o desde la región geográfica que le da nicho a esa oficina como es la región chorotega. Por otro lado, la diputada nos ha dicho que no es cierto que las pensiones se otorguen en Punta Arenas, pues sí, se llevan toda la tramitología a la sucursal, se lleva la tramitología a Nicoya, por ejemplo, o a Liberia o a cualquiera de las 11 oficinas que es atendida desde Punta Arenas, pero que están en Guanacaste y luego todos esos documentos son clasificados y son procesados en Punta Arenas. Nosotros consideramos que esto es una injusticia, no solamente para los guanacastecos, sino hasta para los mismos funcionarios que muchas veces tienen que desplazarse lejos de su lugar e incluso desarraigándose de sus propios sitios para poder llegar hasta donde son enviados. Los guanacastecos creemos que es justo lo que estamos pidiendo y aquí hoy yo lo quiero reiterar, queremos una dirección de sucursales de la Caja Costarricense de Seguro Social para las oficinas guanacastecas en la región chorotega. Punta Arenas, por otro lado, tiene dos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.